Parece difícil, parece imposible, pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón, no hay nada que impida la fuerza de una ilusión. Por eso tú no puedes ser aquello que tú quieras ser, tú puedes ser el sueño que soñaste ayer, tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú no decides tú, tú puedes ir tan alto como quieras ir, tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti, tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú no decides tú. Parece difícil, parece imposible. Pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste. No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón, no hay nada que impida la fuerza de una ilusión. Por eso tú no puedes ser aquello que tú quieras ser, tú puedes ser el sueño que soñaste ayer, tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú no decides tú. Tú no decides tú. Tú no decides tú. Tú no puedes ser aquello que tú quieras ser, tú puedes ser el sueño que soñaste ayer, tú puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides tú Puedes irte a verlo como quieras ir No puedes alcanzar lo que hay dentro de ti No puedes ser todo eso que te hace infeliz Tú lo decides tú No puedes ser todo eso que te hace infeliz